En las últimas décadas, la tecnología ha empezado a estar más y más presente en la vida de las personas. Tanto es así que han empezado a surgir nuevas industrias relacionadas con la tecnología y que su objetivo es intentar mejorar los productos y servicios ofrecidos. Una de estas industrias es FinTech. FinTech viene de Financial Technology y es la industria que se está encargando de aplicar las nuevas tecnologías a las actividades financieras. Lo que trata de hacer esta industria es ofrecer servicios financieros innovadores que traten de agilizar y hacer más eficientes las operaciones financieras. Un ejemplo cotidiano de estos servicios sería que en vez de tener que ir a una sucursal bancaria para hacer una transferencia, ésta se puede hacer desde el móvil en un minuto, como por ejemplo es el caso de PayPal. Generalmente, la actividad FinTech es llevada a cabo por startups que son conocidas como empresas FinTech y éstas pueden ofrecer diversos servicios. Nos las podemos encontrar en préstamos y créditos, servicios de pago, consultoría financiera, seguros, etc. Y bueno, esto sería una introducción sobre lo que es FinTech. En próximos vídeos, profundizaré más en este tema explicando diferentes conceptos relacionados con esto. FinTech 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 Gracias.